El candidato de Morena a la alcaldía de Yurecuaro y fundador de los autodefensas en ese municipio, Enrique Hernández Saucedo, fue asesinado cuando encabezaba un acto proselitista. Cerca de las 19.30 horas del jueves, varios sujetos armados dispararon varias ráfagas de armas largas hacia la multitud que participaba en el miting que se realizaba sobre la calle Javier Mina en el centro de la localidad, causando la muerte del candidato y lesiones a tres personas más. Él estaba en el miting con su chaleco. Eso es la respuesta. Imaginen ustedes la situación. En el miting fue baleado con su chaleco. Destrozaba el cráneo. En rueda de prensa, el dirigente estatal y la candidata de Movimiento de Regeneración Nacional al gobierno de Michoacán calificaron el crimen como un acto encaminado a evitar que los ciudadanos acudan a las urnas a emitir su voto a través del miedo. El ominoso crimen de Enrique Hernández es un asesinato de lesa humanidad, encaminado a provocar, a sembrar miedo y temor para ahuyentar a los ciudadanos de las urnas. Es un acto encadenado con las campañas de propaganda negra que denigran a los contendientes. Hay presuntos responsables, hay presuntos responsables ya de los hechos, de los quienes fustigaban con amenazar y no dejarlo llegar. Concretamente me refiero a un partido político que mañana estaré anunciando. Enrique Hernández Saucedo fue detenido y estuvo preso en 2014, acusado de asesinar al alcalde de Tanoato de extracción panista, Gustavo Garibay, pero salió libre debido a la falta de pruebas que lo implicaran en el homicidio. Para Coasar TV, Sandra Saenz.